Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños amada mía Felicidades, felicidades, que seas dichosa en este día Venimos todos hacia ti para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Aprovechando la ocasión todos queremos expresar Lo que sentimos hacia ti y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor Que simbolizan a la vez un gran amor Que sea tu día de ilusión con mil regalos para ti Que brille más el nuevo sol y estés contenta de vivir Que para siempre sea así Que vivas muchos años más Que nunca dejes de escuchar este cantar